Se registraron en México más de 60.500 casos de COVID en un solo día, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud ha desmentido que vaya a terminar en la primavera. Los consultorios están saturados, la mayoría de los pacientes dan positivo. A COVID se estima que más de seis millones de alumnos han dejado de ir a clases presenciales ante el temor a contagios en México. Y en la Comisión Permanente piden que se investigue y sancione a Delfina Gómez por los moches de salarios en Texcoco y al gobernador de Nuevo León y su esposa por llevarse a un bebé a su casa el fin de semana. Por casi 12 horas bomberos de la Ciudad de México trabajaron para extinguir un incendio en la alcaldía Azcapotzalco. El fuego afectó a una fábrica de bicicletas, una bodega del SAT y un taller de coches. Y los biólogos varados en Tonga ya se comunicaron con autoridades mexicanas, piden que los ayuden a salir lo antes posible. Capitán, el cielo. Con mucho gusto. Esta mañana amanecimos a 12 grados, vamos a llegar a 22. Mañana amaneceremos a 9 grados para una máxima de 21. Muchas gracias. Hasta mañana.